Hola bonillas car bonillas Ullardo bienvenidos a un nuevo vídeo estamos en el gta 5 como dije la última vez os iba a enseñar el coche ya por decirlo así tuneado el elegy y aquí está mirar cómo me ha quedado la verdad que me ha quedado bastante bastante guapo hay los bajos amarillos con lo de atomic en las ruedas pintado el alerón la verdad es que me quedo bastante guapito y nada voy a enseñar un poquito así lo que tengo por aquí vamos a aquí alelí fuerte por aquí hay un plazo gordillo que flipas dirás chicos pasa todo por encima pues si tienes razón pero no lo voy a hacer y aquí voy a mirar y todo vale después del verde venga vámonos ahora es que corre una pasada este coche es una maravilla como va circula bastante bastante bien y venga vamos al alipuerto que os quiero enseñar unas cositas que tengo ahí bastante bastante majas vale así no me choco mucho no mejor vale que la última vez dije no quiero chocarme tan sé qué justo lo digo y al al minuto a los dos minutos pues me choco pero me choco que me muere y todo o sea que me muere en coche tío me muero me saco voy a tela pero bueno este coche ahora mismo es la magia perfecto vale me he pasado madre mía que salida tiene eso lo odio porque no se abren esas puertas vamos a dejarlo por aquí joder como mola tío vale pues tengo tengo este helicóptero que es el buzzer attack vale que es el normal helicóptero normal con pues disparando misiles y ametralladoras luego tengo el carbot cargobot confirmar a ver tenemos que darnos la vuelta para que se ponga hoy va este bicho flipas eh es una maravilla no sé si disparo o no no lo he probado pero vamos tiene que ser una pasada y luego tengo el normal vale el que sabemos todos a ver a ver si puedo cambiarlo el flutter venga vamos ahí está vale vamos a coger este que nunca lo he cogido este no el carbot a ver me he roto la cabeza venga vamos vamos chicos no pitis tanto coño a ver primero sale delante a ver no no tiene balas esto esto únicamente lo que tiene es lo que veis básicamente vamos a hacer alguna locura a ver si vemos por un puente va a pasar por debajo ese no porque está la autopista y me puedo romper un poquito lo que sigue siendo la boquita vale a ver ahí hay un puente vamos para allá a ver como corre estos son eh son militares los que son estos helicópteros vale los que tienen las dos helices no tienen por qué tener dos helices militares pero bueno en este caso es para llevar peso o armas y demás entonces por ese motivo tienen dos helices para llevar tanto peso y son enormes estos helicópteros yo creo que pueden entrar hasta tres o cuatro coches dentro a ver si entro por debajo a ver si entro por debajo y no hago el fail no quiero morir ahhh si si lo conseguira y este es helicóptero es negro yo lo compre siendo con el camuflaje militar no se si se puede cambiar o no y y poco más la verdad os voy a enseñar el porcentaje que llevo pasado del juego porque he llegado a un punto en que ya estoy estancado no sé ni lo que tengo que hacer ni lo que no a ver estadísticas mirar estas son las estadísticas que tengo tengo un 90% de misiones 69-69 aficiones y pasatiempos 39-42 que los otros tres puntos no sé ni cuáles son ni nada extraños y locos 20-20 eventos aleatorios 14-14 y varios 9-16 supongo que los varios serán cuando pues los aleatorios que te van saliendo no te va saliendo por ejemplo DC vete a defender el piquis o vete a defender el cine o tal son así eventos a lo mejor un poquito más aleatorios que no puedes buscarlo usted pero en ese caso por ejemplo el que tengo 39-42 que es aficiones y pasatiempos no entiendo por qué motivo no me sale nada quiero decir he hecho todas las misiones de triatlón de salto base de caza bueno de caza me queda el último nivel de naturaleza fotógrafo de la naturaleza en ese caso nivel 5 que tengo que hacer una foto a un a un coyote de esos y aparte tiene que salir un jabalí un puma y un guapiti de esos y es increíble no no tengo ni puta idea de cómo se cómo se hará eso ya enseñó un desafío que hice o en ese caso lo subí a youtube el desafío número 4 que era un guapiti muerto y luego un puma atacando ese ya lo hice porque dentro lo cabe ahora me resulta muy fácil no antes no pero me resulta muy fácil pero este nuevo que tengo que hacer la verdad es que estoy un poquito acojonado porque lo mismo no me lo paso quiero pasarme todo el juego ya viste con 90% poca gente yo creo que ha llegado al 90% del juego son bastantes horas jugadas pero pero bueno es lo que hay supongo ahora estáis ahí vomitando por mi culpa y que vamos a hacer en el siguiente vídeo porque bueno pues en el siguiente vídeo vamos a ir al aeropuerto voy a ir directamente para allá aunque no lo grabé hoy evidentemente lo grabaré el siguiente día que que suba para enseñaros los avioncillos que tengo algún avioncillo y eso guapo que tenga y demás si queréis alguna matanza con helicóptero con coches o con cualquier vehículo básicamente no hay más bueno si hay motos y hay cuar y cosas de esas pero bueno ya ves tú hacer un lo que es una matanza con ese coche con un por ejemplo con un con una moto puede ser un poquillo mierda pero bueno por eso ponedmelo aquí si queréis alguna matancilla pues yo sé algunos saltitos así rápidamente y tal así que nada espero que os haya gustado este vídeo y nos vemos en el siguiente vídeo chao